¡Hola a todos! Ya estoy de vuelta y antes de empezar con el vídeo, solo quería desearos una feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Este es el último vídeo del año, pero espero seguir reuniendo a una buena comunidad de Star Wars con vosotros. Gracias por el apoyo que le estáis dando al canal y estad listos para más Star Wars en 2019. En cuanto Vader deja su cuerpo físico para entrar al portal, vemos un lugar muy parecido al mundo entre mundos de Star Wars Revers. Pero Charles Soule confirmó que es una visión de Vader, de su pasado, presente y futuro, llegando a ver su pelea contra Sokka y escuchar la frase de su nieto Kylo Ren. Deja el pasado morir, mátalo, si tienes que hacerlo. Y otra vez, no pudo salvar a Padme. Como dice Charles, el lado oscuro le enseñó a su manera que el pasado pasado está y que tiene que continuar adelante, algo que el lado luminoso no le enseñó bien. Esta serie empezó con un no y acabó con un sí, queriendo decir que Vader ya no es Anakin Skywalker. Se reveló que el emperador fue responsable del nacimiento de Anakin, por lo tanto, se podría decir que es su padre. Ace of Republic, Qui-Gon Jinn Qui-Gon Jinn y su padawan Obi-Wan Kenobi se encuentran en una misión en el planeta Brin. Ter, reina del mundo natural, se niega a darle su territorio del bosque al Clan del Metal, que básicamente lo quieren convertir en una ciudad. A Qui-Gon no le queda otra más que retirarse para luchar otro día. Enfadada, Ter se creía que los Jedi eran grandes guerreros. Qui-Gon le dice a Yoda que los Jedi deberían de ser conocidos en la galaxia más por la fuerza y la paz que por ser guerreros. Buscando respuestas y confiando en la fuerza misma, llega a un planeta ancestral, seguramente muy parecido a Degovah o Aacto, y tiene una visión. Unos seres oscuros le atacan, pero luego se convierten en sus compañeros, y le consume la oscuridad. Entiende entonces que no hay que ser consumido por el lado oscuro, pero tampoco hay que ignorar que existe. Ace of Republic, Dark Maul Este número tiene lugar después de la serie de 2017, que no he leído, pero estoy algo enterado. Maul sigue desesperado por vengarse de los Jedi. Lo único más cercano a un Jedi que puede matar es agente sensible a la fuerza, pero ni aún así se le calma la sed de venganza. El emperador lo lleva de nuevo a Malachor, donde tiene una visión. Ahí, es tentado por el lado luminoso. Negándose, acaba rodeado de puros Jedi. Ahora entiende que tiene que tener paciencia para que el plan de su maestro se ponga en marcha. Doctora Aphra El Doctor Evazan se hace pasar por la Princesa Leia para contratar a los cazadores Willnos y Noc, para incapacitar a Triple Zero y matar a Aphra. Estos dos fueron vistos por última vez en el anual número 2. Mientras tanto, en Milvain, Aphra y Zero intentan encontrar al mentor del cibernético, el profesor Prexo. Aphra consigue un sitio en un tren, pero Zero es tirado a la fosa, y como no puede alejarse, a la Doctora no le queda de otra que tirarse también. Abajo conocen a una chija llamada Bulada Clam, y a su criatura, Gurtil. Aphra le promete darle el droide si les lleva hasta el profesor Prexo. Obviamente, Aphra ha mentido. Otra vez. En medio del camino, son atacados por Tan Posla, siendo controlado por la espora espacial. Han Solo, cadete imperial Han casi es ejecutado por intentar desertar del imperio, pero el oficial Yurib le da una oportunidad más, solo por ser uno de los mejores pilotos que podría tener el imperio. Además, de verse a sí mismo reflejado en él. Han va subiendo puestos en el ranking de cadetes y en una operación llegó a rescatar a Tamu. Star Wars Después de acabar con los Tanraks, Zane le da lecciones de combate a Luke. Justo después, Luke intenta crear un transmisor para intentar contactar con alguien de la rebelión. Una semana más tarde, Tula le cuenta un poco más sobre su padre, como que fue el hijo de una ex-Yedai y un extraño del que se había enamorado, y que su madre conoció a su padre fuera de Hoobin al unirse a un grupo de mercenarios. Murió en una misión y le pidió que se llevara a Tula a un lugar tranquilo donde no tuviera que vivir así. Si Luke enciende el transmisor, puede que vengan a ayudarle, pero también puede traer caos al clan Makona. Tras discutir con Leia y Han, Luke está decidido a encender el transmisor. Leia se lleva a Han a su habitación para enseñarle que no ha estado de brazos cruzados, sino que ha estado planeando destruir Shotorun, el hogar de la princesa Trios, para siempre. Me gustó la parte en la que Han y Leia hablan sobre el pasado de Han, más concretamente de que fue un cadete imperial. Y Han le dice que fue para volver a Corellia a por una chica, pero que todo eso fue un error, dando a entender que ya no volvió a pensar en Kira. Y bueno, eso ha sido todo el canon de diciembre de 2018. Dejaré los dos cómics que no he leído para el canon de enero de 2019. Pero si te ha gustado este video, no olvides darle like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.